Bueno, en primer lugar, un gran acto, una gran apertura, una presencia importante del Presidente de la Nación, del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Ministros Nacionales, Intendentes de toda la Argentina, de Latinoamérica. Eso da una gran relevancia y un evento importantísimo que ha organizado la Federación Argentina de Municipios, en este caso con el encuentro, la exposición con más de 300 expositores, justamente prestadores de bienes y servicios para municipios, que cumbre un rol fundamental en todas las localidades, como bien Fernando Pinoza, el Presidente de la FAM, lo simplificaba diciendo que es el primer escalón de la democracia, es la primera puerta que tiene el vecino para golpear cuando tiene una necesidad, y entender que el rol de los municipios es fundamental, que ya no somos más los que nos dedicamos al alumbrado, barrio y limpieza, eso es algo de que los que somos intendentes e intendentas lo tenemos muy claro, porque el vecino no conoce de otro lugar que no sea el municipio para resolver una cuestión, o para esperar políticas públicas que apunten al desarrollo productivo de cada localidad, generando empleo y guardando oportunidades, independientemente de donde viva cada argentino y cada argentina. Por eso es tan importante, si queremos realmente pensar en un federalismo, si queremos pensar en una Argentina grande, con oportunidades, el Presidente también lo simplificaba, como el centro de la Argentina disfruta de recursos que el norte, que yo que vengo del norte argentino, del Chaco, del norte grande, busca todavía reclamar por reivindicaciones históricas, que no tienen que ver con lujos, tienen que ver con tener gas natural, que no es solamente para que Doña Rosa deje de comprar garrafa, o incluso no tenga que usar más leña para cocinar todos los días, sino que tengamos una matriz energética diversificada, para que no solo tengamos energía eléctrica para potenciar nuestra industria, sino que tengamos gas. Necesitamos potenciar el desarrollo logístico de cada una de las provincias del interior profundo de la Argentina y de nuestras localidades. Y para eso los intendentes e intendentas tenemos que estar, por supuesto, compenetrados en esa cuestión, pero también profundizando la interrelación entre provincia, nación y los municipios. Esta expo que se desarrolla hoy aquí en Tecnópolis, por supuesto que yo ya integraba FAM años anteriores, se había hecho en Costa Salguero, no se pudo hacer, lamentablemente vivimos cuatro años de una discriminación lisa y llana por parte de un gobierno centralista, que incluso benefició al distrito más rico del país, triplicándole la coparticipación por decreto. Y esto no es una polémica, es un hecho concreto que ocurrió en la Argentina, cuando en ese camino, en esa decisión, se está discriminando a la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que concentra casi el 40% de la población en la Argentina, pero a la par, cuando se concentró ese recurso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le quiero decir a todos los argentinos, porque saben que ha ocurrido en todo el país, se cortaron recursos financieros para la ejecución de viviendas en toda la Argentina, y en Machagá y Chaco se paralizaron 68 viviendas, y no se construyeron ninguna más, se pararon rutas, como por ejemplo la ruta provincial número 7, que unía a Presidencia de la Plaza con San Martín en Unión Transversal con ruta nacional número 16, es decir, detuvieron el desarrollo porque nos consideraban provincias inviables, entonces significaba que para ese tipo de política, para ese tipo de dirigentes políticos, nosotros éramos ciudadanos de segunda. Por eso es tan importante este encuentro, las palabras del presidente, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto la impronta que impone y que impulsa Fernando Espinosa, a quien acompañamos en la Federación Argentina de Municipios, revalorizando el rol de los intendentes, de las intendentas, y de cada uno de los municipios en la República Argentina. Así que creo que traté de resumirte toda la exposición, y estamos muy, por supuesto, contentos de poder participar de esta gran exposición. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.